Mira, mira, mira Yo supongo que sí, tú supones que no Yo no puedo mentir, yo no sé hacerlo Aunque al final la culpa siempre la voy a tener Yo no quiero seguir, tú sabes que no Yo no puedo mentir, no sé hacerlo Aunque al final la culpa siempre la voy a tener Y yo siempre he estado firme Inclusive sigo firme aún después de irme Tú de eso no tienes nada que reprocharme ni decirme no No, hombre no, hombre no Si yo siempre he estado firme Inclusive sigo firme aún después de irme Tú de eso no tienes nada que reprocharme ni decirme no No, hombre no, hombre no Tú no estás que indicio ni siquiera te que entenderás la forma en la que yo te queda Y no encuentro la manera Y no encuentro la manera Y tú no estás que indicio ni siquiera te que entenderás la forma en la que yo te queda Y no encuentro la manera Y no encuentro la manera Y yo siempre he estado firme Inclusive sigo firme aún después de irme Tú de eso no tienes nada que reprocharme ni decirme no No, hombre no, hombre no La cosa es así de sencilla Mami es que los problemas los maquilla Tarde o temprano se muere la orilla Donde está el palo, está la astilla O es que nos pidas que entre comillas va Que entre comillas va Y tú no estás que indicio ni siquiera te que entenderás la forma en la que yo te queda Y yo siempre he estado firme Inclusive sigo firme aún después de irme Tú de eso no tienes nada que reprocharme ni decirme no No, hombre no, hombre no Si yo siempre he estado firme Inclusive sigo firme aún después de irme Tú de eso no tienes nada que reprocharme ni decirme no No, hombre no, hombre no No, hombre no, hombre no